Oigan, en Clix nos encantaría hablarles también de cosas padres que pasan en el Estado. Pero no nos es muy posible que digamos porque por cada logro que hay en nuestra ciudad llegan cochinadas como la nueva que aplica nuestro gobierno estatal. Ahora resulta que obligan a empleados de este departamento a firmar pagares en blanco para poder recibir atención médica. Sí, es neta. De por sí los servicios de salud otorgados a trabajadores de gobierno del Estado de San Luis Potosí son terribles y todavía cuando asisten por las atenciones tienen que firmar estos pagares previo a recibir la atención en hospitales privados. Estos designados por el propio gobierno fueron los mismos integrantes del sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras del gobierno del Estado quienes calificaron como pésimos a los servicios médicos de gobierno. Esto debido a que se ven obligados a pagar cantidades que van desde los 10 mil hasta los 40 mil pesos. Ah, porque si no, no los internan. Estos en hospitales privados a los que son redireccionados cuando no hay cupos en los hospitales públicos. Empleados del gobierno del Estado afirman que no se les atiende hasta que no firmen este pagaré y muchas veces les piden que depositen en ese momento el dinero. Además, dos de los hospitales privados que ofrecen este servicio supuestamente son cambiados entre los mismos trabajadores sin previo aviso. Los traen de un lado para otro, pues. Francisca Lara Reséndiz, líder del CITGE, asegura que a pesar de que algunos trabajadores cuentan con servicios médicos por parte del IMSS, de un tiempo para acá no se dan abasto. Además de que han carecido de medicamentos e inclusive muchas veces también tienen que pagar ahí. Sí, considera que el mandarles a hospitales privados obligándoles a pagar miles de pesos es la manera en la que lucran y acusa al gobierno del Estado de ser cómplice. Pues los encarrila a que vayan a ese servicio en particular. El trato por parte de las autoridades dirigentes en gobierno del Estado hacia sus empleados es deficiente, pésimo, en palabras de ellos mismos. Ay, disculpen las molestias. Los humanos tenemos la mala costumbre de enfermarnos y requerir atención médica. Pero mientras el personal de limpieza, secretario y técnicos tienen que esperar meses para recibir una cirugía, ay, no nos vayan a molestar al gober, por favor. Que él anda en cosas más importantes, como atendiendo eventos deportivos, por ejemplo. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clix.